Elementos de seguridad lucharon por controlar a los reos del penal de Cadereyta en el norteño estado de Nuevo León, en México. Sin embargo, no pudieron evitar que los disturbios ocasionaran decesos entre los internos e incluso miembros de la policía carcelaria. Los familiares de los presos llegaron a la entrada principal del centro penitenciario para conocer la situación en el interior del mismo y reclamar mayor información por parte de las autoridades del penal. Exigían información sobre la lista de heridos o de víctimas fatales. Inconformes con el actuar policial, los familiares apedrearon y golpearon las unidades de auxilio al salir dos ambulancias de la Cruz Roja con heridos. El uso de la fuerza letal policial y las riñas entre grupos rivales dentro de la cárcel fueron los motivos de los decesos en el motín. Varios reos quedaron gravemente heridos, por lo que no se descarta que pueda haber más fallecidos de estos enfrentamientos.